El video de aquí se ve muy muy mal, y se debe a que te estás mordiendo las uñas. El término para esto es onicofagia, lo cual quiere decir que te comes demasiado las uñas, y tiene un pequeño trasfondo psicológico. El morderse los labios, comerse las uñas o tronarse los dedos, son una puerta de escape hacia alguna situación. En otras palabras, estás nervioso. Tú sabes que las manos no son el lugar más limpio que puedes tener, pero tus uñas pueden transportar hongos, parásitos, bacterias, entre demás cosas, y seguro que te lavan las manos, pero ¿te lavas las uñas? Pero qué tal si fuera al revés, tú llevas bacterias de tu boca a tu uña, y tu uña no tiene muy buena irrigación sanguínea, así que puedes llevar a algo conocido como paroniquia, que sí, hay que ir con el médico y quizá hay que drenarlo. En resumen, el morderse las uñas no es nada bueno, te puede llevar a una infección, y aparte hay que conocer por qué te muerdes las uñas.